Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de animación japonesa en el que vamos a empezar comentando que Ride Your Wave, ¿vale? Consigue alzarse con el premio a la mejor película de animación del festival de Sitges, ¿vale? Los medios internacionales, como estáis viendo por ejemplo aquí en esta media internacional en inglés, lo han recogido también, el triunfo de la película Masagi Yuasa en el festival español, porque es especialmente meritorio, porque hay que tener en cuenta que competía con Human Lost, ¿vale? Her Blue Sky, que es la próxima película del tándem, pues, que nos ha traído a Anohana, el himno del corazón, Children of the Sea, Weathering with You de Makagoto Shinkai, o sea, películas que son muy buenas, o sea, que en cualquier otro año estaríamos hablando de la mejor película de animación japonesa del año, y que sobre todas estas haya conseguido alzarse con el premio, Weathering with You, iba a decir, Ride Your Wave, Kimito Namini y Noretara de Masagi Yuasa, realmente reseñable, a ver cómo se queda toda esta pelea por premios a lo largo del año entre Masagi Yuasa, Makoto Shinkai y Children of the Sea, que yo creo que son las que más papeletas tienen, ¿vale? Siguiente noticia que traigo en este bloque de actualidad de la animación japonesa, vamos a hablar muy rápidamente de animes que han confirmado el número de capítulos que se están emitiendo esta temporada, ¿vale? Son Boku no Hero Academia cuarta temporada y Sao Alicization War of the Underworld, ¿vale? Confirma el número de capítulos 25 y 23 respectivamente, 25 Boku no Hero, 23 Sword Art Online, ¿vale? Y ahora vamos a la siguiente noticia, ¿vale? Porque esta era muy rápida, ahí está, cuidado, cuidado con esta, ¿eh? Cuidado, cuidado que la locura de las obras de teatro basadas en animes puede llegar a Europa, ¿vale? Porque una compañía de teatro británica adaptará el Jardín de las Palabras, Cotron Hanoniwa, que era el título en japonés, y en un teatro, ¿vale? De un parque de Londres, el parque en concreto será el de Finsbury, ¿vale? Y las representaciones tendrán lugar del 15 de julio al 15 de agosto del año que viene. Estoy, imbécil, muy loco, muy, 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 muy loco. O sea, que ya no llegue la fiebre esta de hacer obras de teatro de anime también aquí a Occidente, flipante. No sé qué pasaría si esto llega a llegar a España, o sea, quiero decir, si la obra de teatro llegase a España. No sé si estaría deseando ir a verla o sería totalmente indiferente respecto a ello. No lo sé, no lo sé. Tendrá que pasar para que reaccione. En cualquier caso, vamos a continuar con la actualidad. Asha Lily Bucket será el nombre de un anime producido por Shaf que se basará en una serie de figuras de acción, ¿vale? Es decir, otra adaptación al anime de estas que os traigo normalmente todas las semanas. Por lo que he podido leer, por la syropsis, ¿vale? Simple y llanamente son una historia de un grupo de amigas muy kawaiis, todas ellas, a cada cual más kawaii, que pues quieren liberar al mundo de unas bestias gigantescas que nos atacan, pues no sabemos muy bien por qué. Parece ser que esto ya tenía esta obra de teatro y que todas las actrices protagonistas de la obra de teatro se han confirmado que van a hacer de Seijus, o sea, que van a doblar a su personaje en el anime. Así que, pues bueno, a los que lo sigáis, si es que hay alguien, pues ahí lo tenéis. Interesante. Vamos a bajar para que veáis lo kawaiis que son, ¿vale? Este es el cartel. Y aquí tenéis, pues mira, las Seijus que pues todas muy monas ellas. Ahí las podéis ver. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La adaptación de Houkago Teibou Nishi, ¿vale? Ha presentado nuevas imágenes y fecha de estreno. Este anime narra como una chica de un pueblo costero a la que no le gusta el océano, pues se apunta al club de pesca de su instituto y pues le empieza a perderle como el miedo al mar o empieza a gustarle más, vamos, el agua, a raíz de que empieza a pescar ahí con sus amigas del instituto, ¿vale? Esto tiene pinta de ser bastante cómico, pero tirará más a historias de la vida. Nos llega en abril de 2020, o sea, no es de la siguiente temporada, de la siguiente, ¿vale? Y estará dirigido por Takaharu Okuma, ¿vale? Que fue el encargado de la dirección auxiliar de Umaru-chan, por ejemplo. Así que, bueno, pues no tenemos tampoco muy malas referencias para este anime. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La franquicia King of Prims, ¿vale? Que tendrá nuevo anime y obra de teatro, que es algo que iba. Este anime sobre idols masculinos regresará el 10 de enero de 2020. Han sacado también cartel, ¿vale? También han confirmado, pues eso, otra obra de teatro. Aquí tenéis, pues alguna de las gente que va a aparecer en el anime, ¿no? El cast. Y aquí el cartel, como podéis ver, 10 de enero de 2020. Vamos a pasar al siguiente cosa que tenemos, que esta es una mala noticia, ¿vale? Es una mala noticia en relación a estrenos en España porque los niños del mar, Children of the Sea, que es los niños del mar, como se va a titular, en España, se retrasa hasta el 24 de enero, ¿vale? Esto se supo porque se repartieron unos panfletos en el Festival de Sitges que se proyectó en los que, pues, Selecta Vision había modificado la fecha de estreno. En un principio estaba fechada para diciembre, creo recordar el 5, ¿vale? Así de cabeza. Tendremos que esperar hasta el 24 de enero. A ver, entiendo que han querido separar el estreno de Children of the Sea del estreno de Weathering with You para tratar de maximizar lo máximo posible ambos estrenos, tanto Selecta, o sea, Selecta Vision es así, entiendo yo que quieren tratar de sacar el máximo rédito posible, sobre todo teniendo en cuenta que Weathering with You es una película que va a tener mucha mejor acogida que probablemente Children of the Sea, solo por el renombre que tiene Yamakoto Shinkai y Yornay, ¿no? Como antecedente. Así que, pues, bueno, una pena, pero ojalá les salga bien, ¿no? Esta apuesta. Vamos a la siguiente cosa que tenemos, que es en relación a un anime de temporada, que es Kono Yusa Ga Ore Tue Kuse Ni Shin Chou Shigiru o The Hero is Overpowered by Bad Overly Cautious, ¿vale? Se retrasará la emisión de su capítulo 3 una semana debido a circunstancias relacionadas con los procesos de producción. A ver, esto está mal, ¿no? O sea, que lleves dos capítulos y tengas que retrasar la emisión por circunstancias un poquito raro, extraño, y empezamos mal. Me extraña un poco viniendo del estudio que hace el anime, que es White Fox, ¿vale? Porque es un estudio que es reconocido por hacer obras de calidad notable en la mayoría de ellas, ¿vale? Por ejemplo, Goblin Slayer, la más conocida Steins Gate, la mayor sí que no sale aquí diciéndonos tuturú entre ellos. Así que, está bien. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues te voy a decir que no lo sé porque no me llamo Antonio, pero bueno, llámame como quieras. ¿Vale? En cualquier caso, buenas noches, Juan Rocinantes. Aquí tenemos la última noticia que ya os traigo de este bloque de animación. Rikei Gakoi Ni Ochita No de Soumei Sitemita o Science Feeling Love So I Try To Probe It, ¿vale? Revela nuevo tráiler promocional en su web, vamos, y confirma que llegará en enero de 2020, ¿vale? Esto es una comedia romántica sobre científicos, pues, que no tengo mucha más información al respecto, pero que es del estudio Zero-G, ¿vale? Se podría decir, y que nos trajo ya, pues, grandes comedias como, por ejemplo, Gran Blue, ¿vale? Así que, pues, a ver qué tal nos trae y nos viene esto, vamos. Así que, con todas estas cosas dichas sobre animación japonesa, despido este bloque de actualidad para la gente de YouTube. ¡Gracias por ver el video!